Era maestro de asignatura, era coordinador de esa extensión y daba diferentes materias en esa preparatoria y contaba con una antigüedad de ocho años. No tengo las situaciones individuales del evento, pero sí que el día de hoy vamos a solicitar ante el fiscal que se ha investigado un universitario más.